Bien chicos, buenos días. Como ya saben, seguimos analizando el cuento de, bueno, el libro de Fernando Iwasaki, ¿no? A jugar funerario. Como tú ya sabes, son 90 micro relatos, micro relatos, relato breve, de suspenso, de terror, ¿cierto? A ver, vamos a seguir analizando algunos cuentos y nos hemos quedado en Deja Vu. Buenas noches, amigo Alexander Espinosa, ¿qué tal? Vamos a seguir analizando, nos quedamos en Deja Vu. A ver qué, qué tal no va. Le dije que íbamos a analizar este pendiente. ¿Alguno nos podría hacer un comentario sobre el cuento Deja Vu? Profesor, que también te basa en tiempos antiguos porque dice cavernas y hay animales, monstruos marinos, criaturas marinas, que no son de nuestra época. Entonces, eso nos hace pensar que él ya fue, ya lo vivió en alguna parte, ¿no es cierto? Puede ser que es como una especie de cavernícola. Ya en el puerto corre una taberna para insuperar el daño. Que sí pasó lo de que le cortó al, lo que le devolvió al pez vagamente humano. Porque lo recuerda en... Sigue Renzo, sigue. Porque lo vuelve a ver, pero con su otra mitad. Que es lo que ha pasado, lo ha pasado en otra vida o no me recuerdo. Claro, ¿no? A ese pez vagamente humano. Tú sabes por historia y por biología que el hombre, ¿de dónde proviene? No me digas de una mujer. ¿De dónde proviene el hombre? O sea, cuando digo hombre me refiero al ser humano. ¿Del mono? No. Bueno, antes del mono, la vida, ¿de dónde desciende todo? ¿De dónde viene la vida? La vida viene del mar. Nosotros. Esto que tenemos. Boca, pulmón, son como una especie de branquias. Los peces los tienen aquí a los costados. Nosotros por eso en el agua no nos ahogamos, ni bien entramos, nos ahogamos. Nuestras células pueden soportar hasta cuatro minutos. No sé nadar, me ahogamos, tomo agua y ahí me quedo. Claro, pero ahí no estás muerto. Estás desmayado. La magia de nuestro cuerpo es que como nosotros hemos derivado del agua, nuestro cuerpo puede resistir hasta tres a cuatro minutos en el mar. O en el agua, siendo específicos. Sí, ¿no? Ahí, dentro del agua. Como el Saiyajin, tres, cuatro minutos. Pasado ese tiempo, las células ya no soportan y te ahogas, mueres. Por eso hay que sacarte rápido del agua. Muy bien. Vamos con otro cuentito. Larga distancia. Eso, eso, creo que alguno pudo haberlo pasado. Larga distancia. Vamos a apuntarle a Harumi. Vamos a apuntarle a Carvajal. Las Rojas. Harumi, Carvajal y Rojas. Primero, Harumi, ¿has leído el cuento a larga distancia? Sí, profesor. Ya. ¿Haina ha leído el cuento a larga distancia? Sí, profesor. ¿Carvajal ha leído el cuentito a larga distancia? Sí, profesor. Sí, bien. Entonces vamos a empezar. Ya vamos con Carvajal. Carvajal, ¿de qué trata el cuento a larga distancia? ¿Qué trata sobre las llamadas en las madrugadas? De esas llamadas que no te informan nada bueno. ¿Qué más? De la muerte de su padre. Según ella dice que no ha sufrido. Vamos con el amigo Jaime a ver qué tal nos cuenta. A ver, Jaime, a larga distancia. Usted dice que lo ha leído. Vamos a ver si es cierto. Me doy cuenta cuando alguien lo ha leído y cuando alguien lo ha leído. Lo escuchamos. Yo digo que tras la muerte del padre, su espíritu, su alma, iría a visitar a su hija ya que se encontraba en otro país porque sentía la necesidad de despedirse de ella. ¿El alma buscó a su hija? ¿Algo así? El alma del padre visitaría a su hija que estaba lejos, estaba en otro país para despedirse de ella. ¿Y se llevó a despedir o no, Carvajal? Bueno, se le apareció a ella y ella se asustó, pero a seguir nos cuenta. A ver, vamos a ver qué nos cuenta Harumi, que sigue con su camarita empañada. El relato me da a entender de que una persona perdió a su padre en la marrugada y que ella o él lo puede ver todavía. Por ejemplo, a un muerto. Por eso se pregunta, ¿cómo puede saber que no ha sufrido si desde que ha llegado no ha dejado de llorar? Ya, bueno, se parece un poco a lo que dijo Jaime, pero no es tan igual, porque deberían ser iguales, ¿no? Si es el mismo juicio. A ver, vamos a elegir a Montenegro. Montenegro, ¿ha leído este cuentito? Sí, profesor, sí. A ver, nos comenta, por favor, ¿de qué trata? A mi parecer, la hija mató al papá y se hace la que sufre, así no hay sospecha de ella. Es que, ¿cómo lo explico? Al decir que fue rápido y que el padre no sufrió, hace sospechar, al parecer. ¿Se dieron cuenta que los tres comentarios son diferentes? Yo les pedí cuenta en mi historia y parece que me han contado tres cuentos diferentes. ¿No? ¿Escuchaste, no? Cada quien tiene una... Eso no debería pasar porque el cuento es el mismo. Ahora, cuando yo te pida comentario, ahí sí, los comentarios pueden ser diferentes, pero si yo te cuento el mismo, bueno, yo te pido que me cuentes el mismo cuento. Me parece raro que cada uno tenga una visión del cuento, cuando el cuento es uno solo, ¿no? porque yo les he preguntado ¿de qué trata? ¿De qué trata? A ver, vamos con la lectura del cuento. Vamos a pedirle a nuestra amiga Debra. Debra, ¿de qué trata ese cuentito? El padre ha muerto y creo yo, como dijo mi compañero Noé, su hermana lo pudo haber matado porque tal vez ella no estuvo en el momento de la muerte y ¿cómo sabes que fue rápido y que no sufrió? Vamos a leerlo todos juntos, ¿le parece? Debra, ¿nos podría leer ese cuentito, por favor? Sí, profesor. Ha sonado el teléfono de madrugada a esas horas oscuras donde solo es posible recibir malas noticias. Mi hermana me dice llorando que ha muerto papá, que todo ha sido muy rápido y que nadie se lo esperaba. Siempre he temido esta llamada porque vivo en un país remoto y sé que nadie, y sé que no estaré en su entierro y que me costará recordar cómo era su rostro la última vez que nos abrazamos. Mi hermana apenas puede hablar y agrega que gracias a Dios no ha sufrido. ¿Cómo puede saber que no ha sufrido si desde que ha llegado no ha dejado de llorar? Tampoco lo pudo besar. Gracias. Entonces, ahí ya tenemos un poco más de razón del cuento, ¿no? Sobre todo en esta preguntita. ¿Cómo puede saber que no ha sufrido si desde que ha llegado no ha dejado de llorar? Tampoco lo puedo besar. O sea, el alma en esa preguntita el alma del Padre ha llegado a ella hasta donde está. ¿No? Y está llorando. Y está llorando. La historia va así por lo que nos ha leído nuestro migradio. Supongo que es de madrugada. No nos dice pero hacemos lectura inferencial. ¿No? Lectura inferencial. No está en el texto pero yo lo puedo deducir a partir de lo que me dice. Dice, ha sonado el teléfono de madrugada. A esas horas oscuras donde solo es posible recibir malas noticias. Debe ser tres, cuatro de la madrugada, ¿no? A esa hora solo te puede llamar la policía o, no sé, el hospital. Mi hermana me dice llorando que ha muerto papá. Que todo se dio muy rápido y que nadie se lo esperaba. Siempre he tenido esta llamada porque vivo en un país remoto y sé que no estaré en su entierro y que me costará recordar cómo era su rostro la última vez que nos avanzamos. Ya, aquí si no puedes decir por eso, la chica vive en Francia. ¿Por qué? No sé, pero siento que vive en Francia. Dice remoto. O puede vivir en Australia. Dice remoto. No, 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 no. No puedes deducir eso. Ahí no puedes hacer ese tipo de inferencia porque no te da entender. Si te dijera vivo en un país remoto donde hay muchos canguros, puedes asumir, puedes asumir que sea, por ejemplo, Nueva Zelanda o Australia. Pero si no lo da información, lista y queda. Y dice que nunca va, no va a ir al entierro porque obviamente está lejos. Luego dice, mi hermana apenas puede hablar y agrega que gracias a Dios no ha sufrido. su papá se fue rápida y abruptamente. Puede ser un parálisis cerebral, ¿no? Puede ser un atropello, un asesinato, etcétera. Porque no sufrió eso. ¿Cómo puede saber que ha sufrido si desde que ha llegado no ha dejado de llorar? Entonces la hermana dice, no, no, no. De repente ha sufrido porque hasta ahorita está llorando. ¿Y cómo sabe el profesor que la hermana, no, ¿cómo sabe la hermana que está lejos que el papá todavía está llorando? Pregunta para todos. ¿Por qué la visitó? ¿Por qué la visitó? ¿Por qué la visitó? Porque el espíritu de su papá o de la abuela de quien sea lo ha visitado. ¿No es cierto? Estoy cargando la lápiz. Lo ha visitado y sigue llorando. Y ella dice, tampoco lo puedo besar. O sea, no lo puede besar ni acariciar ni abrazar a su papá. O sea, es un espíritu. ¿No? Lamentable cuando pasan este tipo de noticias. Ahora en la pandemia ha pasado mucho eso. Familiares que han mantenido o hemos tenido lejos. Tristemente. pero bueno, quiero ponerme tristemente. Vamos a leer otra cosa. Vamos a leer. A ver. Tenemos algunos puntitos. Hemos leído No hay como el baño en casa la semana pasada. No, no. Ese cuentito ojalá que te des cuenta de qué trata. Es muy bueno. A ver. Escuchamos voluntarios. ¿Quién nos quiere comentar de qué trata ese problema? Primero voluntarios. Yo, yo, yo. Ya, Montenegro es uno y luego dice Daira también es otra compañerita. Vamos con Montenegro y luego con Daira. A ver, Montenegro, te escuchamos. Inocencia de los niños al entrar a una casa que no conocen así no hubiera alguien no se entra que sabe lo que puedes encontrar. Pero, ¿de qué trata? Cuéntanos ¿de qué trata este montanero? Primero vamos ¿de qué trata y luego hacemos el análisis? ¿Te parece? Trata de unos niños ¿no? Que están caminando a casa pero se encuentran con una casa abandonada al parecer en medio del bosque y deciden entrar. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué habrá pasado? Que nos dice que no saben dónde está el pueblo. No saben. Ya, muy bien Montenegro lo he entendido lo he entendido de alguna manera y es válido. Recuerden las interpretaciones son infinitas. ¿Ya? Montenegro puede interpretar algo siempre y cuando lo esté demostrando en el texto y por lo que me he explicado yo veo lo que está ahí. A ver, ¿alguien más? Quedaba nuestra amiga Daira. Te escuchamos Daira. A ese profesor en esa casa practicaban tipos rituales o cosas satánicas por lo que dice que había esposos geométricos por las paredes pintarrajeadas puede haber que haya cualquier cosa y decía que había una vela negra en esa la vela negra es la que consume energías malas o se puede utilizar para hacer algo mal depende como la usen porque la vela negra es combinada de todos los colores entonces fuerte por decirse así y dice al final que uno de nosotros apagó para evitar incendios la vela desde entonces han transcurrido varios días y todavía no se ve puede puede que desde que apagaron la vela haygane muy bien completamos lo que dice no es con lo que dijo Daira más o menos se entiende de que trata la historia ¿no es cierto? un grupo de ahora aquí tampoco podemos deducir si son niños no creo que sean no lo sé no nos dicen pero si sabemos aquí el género es uno de los pocos cuentos donde nos dice el género la excursión había durado un par de horas y las chicas querían volver al pueblo porque no deseaban hacer a oscuras el camino de regreso o sea ¿a cuántas deducciones inferencias ¿a cuántas horas están ellos del pueblo? ¿a cuántas horas dos horas dos horas ahí dice ahí dice había perdón la excursión había durado un par de horas y las chicas querían volver al pueblo porque no deseaban hacer a oscuras el camino de regreso la excursión duró dos horas o sea tu caminata saliste del pueblo y esa caminata duró dos horas y obviamente que para regresar son las mismas dos horas no sé si me dejo entender ¿no? profesor el trekking duró dos horas llegamos a un punto y querían ir al baño pero para regresar al pueblo son dos horas obviamente si dos horas te ha demorado en salir dos horas tienes que regresar hasta ahí vamos bien luego dice que querían ir al baño hasta que tocaron la puerta ¿no? y entraron a una casa que parece como dice que practicaban brujería porque las paredes estaban pintarragiadas había obscenidades había dibujos y había una vela negra y a Daira nos ha explicado que Daira parece que practica la brujería Daira parece que practica la brujería no creo ¿no? me avisa para no jalarte por favor entonces profesor un lugar donde se practica la brujería se practican los rituales ¿no? ellos han llegado y no han podido salir no han podido salir dice el suelo y las paredes estaban pintarragiadas de obscenidades y dibujos geométicos y en la cocina había una vela negra que uno de nosotros se apagó para evitar incendios desde entonces han transcurrido varios días y todavía no se ve el pueblo parece que apagaron la vela ¿no? y todo se puso oscuro ¿no? tanto así que no han podido llegar al pueblo ¿no? a ver comentario chicos sobre ese cuentito que es muy bueno ¿algún comentario? Alexander ¿algún comentario sobre este cuentito que lo hemos leído ahorita todos? Alexander una preguntita ¿por qué no lee los cuentitos que le dejamos? Alexander usted tiene un micro ¿nos podría explicar por favorcito por qué no no lee los cuentitos o en todo caso no los comenta es bueno conocer los problemas que tienen los alumnos ¿no? ¿no? porque amigo Alexander usted es el el elegido para jalar el curso en el año usted es uno de los de los que encabeza la lista yo no te hablo del trimestre te hablo del año si va a seguir así dos semanas más o tres es muy difícil muy difícil hay que ponerle ganas amiguito Alexander una preguntita y espero que lo responda esta vez ¿usted vive con sus papás ahí? usted no otra es el amigo Alexander creo ¿no? pero bueno ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? a ver vamos a leer el chat Renzo dice profesor un saludo para todo el cuarto sí ya bueno yo entendí que aquel pueblo era un pueblo fantasma y esa era su fuente para poder también también podría ser ¿no? no es un pueblo fantasma es una interpretación muy bien vamos a escuchar a nuestro amigo William William ¿qué nos podría decir de este contito de no hay como el baño en casa yo tengo mi interpretación ahorita solo yo creo que son un grupo de personas o sea niños o niñas que se habrán perdido y que se perdieron y encontraron a esta casa y entraron y eso nomás entendí uy muy poco entendió amigo chicos yo les dije hace rato ¿qué es lo primero que tienen que estudiar en un texto? ¿qué es lo primero que tienen que ver? ¿te lo dije señorita? el título y el título ¿qué dice? no hay como el baño de casa ¿no? te lo voy a repetir porque creo que no la acabo no hay como el baño de casa no entendí yo me caí de la cuna y chiquito otra vez no hay como el baño de casa o sea estos señores que fueron salieron a hacer excursión estaban jugando o estaban haciendo un ritual salieron luego parece que en el ritual murieron parece que en el ritual murieron sus almas salieron vagando creyendo que seguían vivos y luego tenían ganas de ir al baño y regresaron al mismo lugar a su casa regresaron por eso te dice no hay como el baño de casa no sé si me dejo entender ¿cómo murieron? ahora muy bien ¿cómo murieron? el texto nos dice nos da una pista amigo Montenegro y creo que por ahí lo leyó hay una línea que dice el suelo y las paredes están pintarrajeadas de obscenidades y dibujos geomítricos y en la cocina ardía una vela negra que uno de nosotros apagó para evitar incendios yo podría decir yo podría decir bueno si tú pasas algo por primera vez no esperas que pase la segunda ¿no es cierto? si ya te robaron la casa por no echar llave a tu puerta ¿qué haces? echas llave profesor este se quemó mi cocina yo dejé la vela prendida entonces ¿qué haces? a la segunda ¿qué haces? apagas la vela ¿me dejo entender? entonces probablemente no digo que sea así pero la pista que nos dan yo puedo interpretar o asumir que la gente los chicos o las chicas que estuvieron ahí murieron quemadas sus almas salieron y ellos creían que estaban vivos regresaron al baño porque tenían ganas de ir al baño y encontraron las paredes pintarrajeadas y todo eso que ellos mismos habían hecho ¿no? ¿los fantasmas van al baño? eso como es un cuento ¿qué podemos hacer amigo Montenegro? ¿qué podemos hacer? ¿no? y como les digo es una interpretación ¿no? y te la he demostrado con el texto las interpretaciones son infinitas supuestos profesor ¿pero por qué no cuentan que como murieron? es que y aquí viene la parte de lo lindo que es la literatura la literatura antigua de repente te lo pudo haber contado siglo XVIII siglo XIX te lo hubiera contado el autor pero es más interesante chicos cuando el autor te deja vacíos los vacíos sirven para dos cosas la primera para hacer razonar al lector el lector tiene que razonar y la segunda para que haya una mayor interpretación porque los escritores de aquella época se dieron cuenta del siglo XX 1910 1920 se dieron cuenta que todos entendíamos diferente entonces entonces antes se escribía para entenderlo de una manera si tú lees Shakespeare Romeo y Julieta Hamlet si tú lees por ejemplo Grímite y Castigo si tú lees Lilia y Belicea se entiende de una sola manera pero este cuentito chiquitito y como muchos otros cuentos y novelas tienen finales abiertos o tienen vacíos de tal forma que el lector pueda llenar esos bien chicos hemos terminado vamos a ponerles una notita a todos y vamos te voy a preguntar cómo van esos de los grupos empezamos escucha tu nota por favor y si a alguien no le llamo me avisa no le llamo me avisa Chupitaz 12 Espinosa 15 Vargas 14 Carvajal 11 Muñoz 15 Villanueva 14 Espinosa Alexander 7 Yuya 11 Suárez 13 Montenegro 14 Santi 10 Rodríguez Yaren 14 y el amigo Rojas 14 ¿Alguien me ha llamado? A mí profesor Me parece que falta pillaca ¿No? Pillaca 15 Todos estamos ¿Pero no? Todos Perfecto A ver chicos antes de terminar la clase vamos con los grupitos porque todavía siguen los grupos No te olvides creo que te comenté les comenté a ustedes acerca del del concurso del plan lector que estamos haciendo ¿no es cierto? Tienen hasta el 3 aquellos que están interesados y recuerden no es no es obligatorio Los chicos no quiero que piensen que el profesor me está obligado no, no, no yo no quiero escribir no sé escribir incluso me está obligado no es voluntario estas cosas son voluntarias es para incentivar y motivar a la lectura y sobre todo a la escritura ¿no? a la comprensión a ver creo que esto lo compartí con ustedes a ver un momentito este es el player si se le llama ¿Viste? va a ser el primero de muchos yo pienso hacerlo más años ¿no? y no solo envía el servidor sino en el Cono Sur primer concurso de relato breve de suspenso y terror así se llama el concurso Fernando Honorio ¿no? como te dije en honor a mi amigo él es él es mi amigo que falleció Fernando Honorio pataso un tremendo amigo y sobre todo una buena persona eso siempre digo las buenas personas se van a perder ¿no? las buenas personas se van a perder por eso nosotros vamos a vivir cien años vamos eh Villanueva eh Harumi ¿se reunió con su grupo? ¿sí o no? ¿esa semana? claro para el día de hoy hemos acabado el librito sí profesor sí se reunieron no nos mienta ¿cuánto tiempo se reunieron más o menos? eh media hora más o menos Carvajal ¿se reunió con el con Casio de su palacio con Carvajal con Muñoz? no no nos reunió con cámara solo chat solo chat ¿y cuánto tiempo estuvieron chateando ahí sobre él? no sé diez minutos o un ya tenía cosas que hacer cruzado eh uno termina no está no ha venido ahí tenemos a Montanero Montanero ¿se reunieron con Suárez y con Santi? ¿con Santi? no con Santi no Santi me enteraba no estaba por ahí Santi estaba por acá creo eso me da pena en serio que hay un chico que no le pongan ganas al curso a ver breve brevemente ya déjame robarte un minuto brevemente todos tenlo ahí en tu cabecito nos podría decir por favor brevemente ¿quiénes son los que trabajan en casa papá o mamá? pero vamos a pensar por Patrick Patrick ¿quiénes dan el sustento en su casita? papá o mamá o los dos los dos en el caso de nuestra amiga Daira Daira si pregunto Camilita en el caso de usted ¿cómo es? mi papá el papito en el caso de Jaime y los dos los dos no conozco la mamita la mis Renzo en el caso de usted mamá y tío en el caso de Muñoz papá en el caso de Carvajal tengo otras Carvajal en el caso de Jarumi los dos profesor en el caso de Montenegro los dos en el caso de Harold mi papá en el caso de William los dos en el caso de Spinoza Alexander si tú sabes que tu papá o tu mamá hace algo por ti porque ahorita está trabajando o se está sacando las mugres con un posible contagio estamos en tercera hora lo mínimo que puedes hacer creo yo es que le retribuyas con un poco de estudio tu papá no te está diciendo carga esto hace esto mata estudia siéntate y estudia retribúyela a tu papá o a tu mamá y ahorita se está sacando la mugre en el trabajo retribuye vamos con pinche que no está pinche vamos a preguntarle en todo caso a William William se reunieron con su grupo o si o no sí pero es poco tiempo cuánto es ese poco tiempo unos 20 minutos 20 minutos ya vamos a preguntarle Magno que no está fue Sinchi que no sabemos que sea Sinchi Vargas Camilita se reunieron o no se reunieron no profesor no se reunieron por favor póngale más ganas ya vamos a acabar el trimestre acabamos el trimestre y vamos a cambiar en los grupitos ¿Claro? Piaca Chumpitas y Cochachí bueno Chumpitas vamos a presentar el amigo Patrick Patrick ¿Se reunieron con su compañero? No profesor chicos no se desanimen por favor vamos a entrar al segundo trimestre perdón al último trimestre y ahí sí ya las papas queman yo entrego mi registro fines de diciembre y me voy a Punta Sal y ahí profesor un trabajito para mí pero yo me desaparezco le entrego mi registro y me desaparezco las notas son inamovibles así que por favor ponle ganas ¿ya? cúmplele a tu papito o a tu mamita que está trabajando lo mínimo que podemos hacer bien chicos nos vemos en la siguiente clasecita profesor una pregunta ¿qué vamos a leer ya la otra semana? vamos a descansar yo voy a hacer una clase yo voy a hacer una clase profesor hemos leído desde marzo parejo sí estamos con películas con cuentos y bueno vamos a descansar no es que no vamos a hacer clase es que sí vamos a hacer clase incluso va a haber una práctica pero yo voy a hacer la clase ¿ya? vamos a descansar un ratito gracias bien chicos ahora sí nos vemos cuídense por favor nadie está yendo a los cines ahora está yendo a los cines y está sacando de las orejas a todos los alumnos que tengan aquí